¿Qué pasó, Nahuel? Mirá, José C. Paz, calle 18 de Octubre, y no vamos a dar la otra, tampoco vamos a mencionar el nombre de la persona. Mirá el video, está estacionando, Juan le vamos a poner, Juan está estacionando su vehículo, trabajador, jubilado ya. La típica, lo encierran de atrás. Retirado del ejército, pero baja ya con la pistola sabiendo que lo venían a robar estos delincuentes. ¿Cómo termina esto? Un delincuente abatido, quedó al costado de lo que es la camioneta, lo que le iban a robar. Ahí mismo, quedó ahí. El auto después fue recuperado, lleno de sangre adentro, es decir, hay más heridos seguramente. Se secuestra una pistola Versa 9mm que llevaba el delincuente y también se le secuestra una High Power 9mm que usaba el militar retirado. ¿Qué es lo que dice la fiscalía número 20 a cargo del doctor Carrecedo? Que no se lo notifique del artículo 60, se lo notifica de que es un homicidio lo que hizo este militar retirado, pero no toma temperamento. Es decir... Pero él tenía, porque está en la puerta de la casa, él tenía aportación de armas. Es un militar retirado, sí, claro. ¿Sí? Claro, sí. Es un militar retirado, 63 años, un hombre grande. Seguramente... Lo vio venir y arrancó. Lo vio venir, vio que bajó con el arma en la mano y Sanz se acabó. Que lo que hizo, abrió fuego porque le iban a tirar. Pero hay que ver si después no aparece algún fiscal. Dice, no, le tiró y no se identificó y entonces... No, no, ya el fiscal Carrecedo, en unidad fiscal de San Martín... Consideró que era defensa propia. Consideró que no va a tomar temperamento en detenerlo. Sí que se lo notifica del artículo 60, que es, se inició una causa por homicidio, pero seguramente en legítima defensa. Por lo que hay que entender que la gente está muy asustada, está muy preocupada. Fíjate que en los últimos días mostramos cantidad de gente que detuvieron ellos mismos a los ladrones. El otro día, también un robo a una persona, le tiran adentro de la camioneta, salen corriendo porque no pueden arrancar la camioneta y les terminan dando una paliza porque lo detienen a las dos cuadras. O sea, cada vez más hay detenciones ciudadanas, detenciones de justicia por mano propia, como quieras llamarle, por el fracaso de las instancias de prevención del delito. Lo que pasa es que siempre estamos discutiendo lo mismo, Raúl. Mirá, se discutió el otro día, viste, la línea 501 que da un policía federal que venía de trabajar, se iba a un adicional, el tipo ya cansado, sube una persona con un 357 Magnum. ¿Vos sabés lo que es un revol... Que es una tremenda máquina. Exacto. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? ¿Quieres robar el colectivo? El policía lo que hizo fue, abrió fuego, le pegó en la cabeza. Es cierto, le pegó en la cabeza. ¿Pero qué pasa si ese delincuente abre fuego con un 357 Magnum adentro de un colectivo? No, mata a dos personas con un solo tiro. Hay muchos que dijeron, y bueno, me parece que es un exceso del policía, ¿por qué no le disparó a la mano, al dedo gordo del pie? Porque, muchachos, o lo dejamos trabajar bien, legal estamos hablando, ¿eh? Bajo incumplimiento del deber, porque el policía cuando actúa no es en legítima defensa, es en cumplimiento del deber, salva la vida de él o la de un tercero. En este caso el militar retirado, hombre de 63 años, lo que hizo fue defenderse para la fiscalía número 20 de San Martín, bajo legítima defensa.